Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal para que hayan un corazón contento. Mi nombre es Isabel y hoy les traigo una nueva receta. Y es muy sencilla, es un chicharón de cerdo en salsa roja. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Los ingredientes que vamos a necesitar va a ser aceite, pimienta, un cuadrito de consomé de pollo, sal de grano, 300 gramos de chicharrón de cerdo. Aquí tengo 8 jitomates o pueden ser 4 jitomates grandes. Tengo 3 chiles serranos, un diente de ajo grandecito, 3 papas. Y tengo una cebolla que vamos a ocupar solamente la mitad. Aquí ya tengo una cacerola con agua que está calentándose. Y aquí vamos a poner los jitomates. Para que se cozan junto con los chiles. Solamente. Ya tenemos las papas aquí. Mientras las vamos a pelar y las vamos a picar en cuadritos. Ya tengo aquí las papas que ya están peladas, las vamos a partir en cuadritos. Que no estén muy grandes. Para que no tarden en coserse. Más o menos de este tamaño. Que queden los cuadritos. Más o menos de este tamaño. Que queden los cuadritos. Más o menos de este tamaño. Más o menos de este tamaño. Más o menos de este tamaño. la cazuela, ya está caliente, las papas ya las enjuague en el chorro del agua para quitarles un poco el almidón y las vamos a poner aquí en el aceite. Aquí las vamos a dejar un poco que se frían, unos 5 minutitos, mientras terminan de cocerse los jitomates, ya les falta poquito y ya les vaciamos aquí el caldillo ya molido, ahorita les muestro, miren ya los jitomates y los chiles ya estuvieron listos, por favor las papas no les vayan a dejar, les tienen que estar moviendo para que no se les vayan a pegar, porque si no se les van a pegar a la cacerola, a la cazuela, no se les den a quito, y pues no se tienen que pegar, ahorita ya vamos a mover los jitomates junto con la cebolla y el ajo, ya vamos a poner la cebolla, le vamos a poner la cebolla, el diente de ajo, le vamos a poner media cucharada de sal, y aquí mismo le vamos a poner la cebolla, el diente de ajo, le vamos a poner media cucharada de sal, y le vamos a poner un cuarto de cucharada de piñica, y lo licuamos, le vamos a poner un poco de agua también, de esta misma donde cogimos los jitomates, y lo licuamos, aquí ya tenemos el jitomate ya licuado, se lo vamos a vaciar aquí a las papas, yo no lo colé, si ustedes quieren colarlo, pues lo pueden colar, le voy a poner un poquito de agua más al vaso, solo para enjuagarlo, se lo vaciamos, y aquí mismo le vamos a poner el cubito de consomé de pollo, ya lo dejamos aquí a que hierva y a que las papas ya estén suaves, ya el caldillo ya lleva aquí unos 10 minutitos más o menos hirviendo, esta lumbre media alta, este, hay que checarle de sal, tiene que checarle de sal, a ver si le falta o no, pero acuérdense que no le tienen que poner mucha, porque el chicharón es salado, para que no se le vaya a salar, entonces ya le vamos a poner el chicharón, ya las papas ya están blanditas, le ponemos el chicharón, y lo vamos a dejar aquí otros 3 minutitos más o menos, a que hierva el caldillo junto con el chicharón, ya pasaron los 3 minutos, ya que está hirviendo, ya el chicharón quedó bien suavecito, entonces ahora sí, ya le apagamos al alumno, miren, así es como nos queda este chicharón en salsa roja, espero que les guste, lo pueden acompañar con pipolitos, con una luz blanca, una luz roja, y ahora vamos a probar, miren, yo me eché un taquito con una tortilla que calenta así sobre la luna, así, que era un poco más rica, así es como la luz blanca, y vamos a probar, y tal quedo bien, un poco más rico, o sea, está picocito, está muy bueno, está muy rico, espero que les guste mucho esta receta, por favor suscríbanse a mi canal, denle like, activan la campanita para que les lleguen más notificaciones de mis videos, en comentarios por favor también, si les gusta o les gusta, y nos vemos en un próximo video.